hola a todos muy buenos días bienvenidos a casa hoy estamos con mi hermana ariel mi papá de la cámara y vamos a estar celebrando el día de canadá que es el primero de julio estamos celebrando por adelantado estamos filmando este vídeo dos días antes del feriado para que salga a tiempo tiempo hoy lo único que no tenemos es alcohol porque se fue a visitar a su familia en new brunswick cuánto hace que no los ve un año casi un año desde el verano pasado si entonces hoy estamos más que nada aquí un poquito familia solo nosotros y bueno lo único positivo que me puede chupar el vino yo solo no tengo competencia brutal hoy para acompañar el vino vamos a estar preparando platos canadienses pero de la provincia de québec así que son franco canadienses ya mucha gente ha estado preguntando sobre comidas típicas canadienses y realmente típico típico canadiense es poco lo que hay porque al ser este un país de tanta inmigración lo que se consume acá la culinaria digamos es más que nada lo que se ha ido adoptando de los diferentes países de las olas de inmigrantes que han venido y los platos de hoy van a ser de la época de la colonia así que los platos y originarios de la época de la colonia aquí yo pienso que la mayoría consumiría como había tanta todavía hay tanta vida salvaje se alimentarían prácticamente con lo que cazaban estos platillos que vamos a hacer hoy son típicos de la provincia de quebec la belle province así que hoy les vamos a homenajear a los que becua y vamos a hacer lo que ellos llaman todo tierra es una especie de pasteles que se pueden hacer con pollo con carne básicamente con lo que a uno más o menos le le agrade no es cierto el tradicional tradicional está hecho de carne que vamos a hacer uno pero no lo vamos a hacer con carne molida lo vamos a hacer con carne cortada en un cubito y el otro que vamos a hacer va a ser de pollo y el postre vamos a hacer uno también que va a ser de la savia del árbol de hace en inglés es el y en francés es que ese va a ser el postre para la entrada nuestra picadita tenemos quesos de quebec y de francia los quesos de la provincia de quebec son muy muy buenos porque claro ellos tienen el origen francés y ustedes saben que en francia tienen buenísimos quesos así que hoy vamos a tener dos tipos de brie vamos a tener uno se llama por salud y vamos a tener otro que les llaman borsa que es un queso cremoso que tiene todo tipo de hierbas adentro y es una delicia la verdad aún no lo vamos a meter al horno para que se derrita un poco en un recipiente especial que hay ahí o sea que mientras vamos cocinando nos vamos tomando unos vinitos y nos vamos comiendo una picadita de pan con queso y manos a la obra entonces manos a la obra aquí tenemos todos los ingredientes ya la carne el pollo este un poco de relleno de salchicha molida y bueno todo lo que ven ustedes que es lo que va a hacer falta así que vamos a falta como un momento como como vamos a cortar aquí faltaba el amigo vino canadiense para el día de canadá hoy tenemos uno de la zona del el niagara que es la zona más conocida como zona viñatera digamos de aquí de canadá aparte de también en british columbia hay muchas zonas pero la que la más original vendría a ser esta y este se llama la audos audacidad audacidad de tomás g right y parece ser que este hombre en el año ahora les leo la historia esto viene a ser desde el año 1874 cuando este hombre le decían que aquí en esta zona no se podían plantar viñedos él decidió que plantaban los primeros viñedos en la zona de las cataratas del niágara empezó a criar alguna de las prestigiosas uvas que se cultivaban en europa y a pesar que le dijeron que iba a ser imposible el tipo le metió y no se dio por vencido y hoy en día tenemos la industria de vitivinícola y vinícola del niágara gracias a los comienzos de esta persona y es un merlot cavernés sauvignon del 2018 y está terminado en barriles de whisky no barriles con whisky adentro sino que barriles que han sido utilizados para añejar el whisky y después esos mismos barriles se utilizan para añejar el vino cosa que le dé un poco de sabor no cierto del whiskacho ya lo vamos a abrir ya y tomamos un vasito ustedes saben de acuerdo a la etiqueta y a las costumbres de la buena mesa dicen que el vino hay que abrirlo supuestamente se tiene que abrir del del labio de abajo y aparte viste que tienen esto con las rueditas para cortar y vienen preparados para cortar el primer primer labio no más no da para el segundo por eso que la mayoría de la gente lo hacemos rápido y eficiente van a probar yo si alguien alguien no le gusta el vino así que tú quieres vino blanco alguien blanco los los aromas descifrar los aromas como papá le gusta un papá whisky si se le siente el olor ya bien suave claro es que detiene el merlot y el merlot suaviza el cabernet sauvignon me estoy quedando sin me estoy quedando sin patas para tomar vino porque uno ya se fue y aquí uno se me está ahogando así que voy quedando yo solo como eso yo digo que tiene aroma a humo y cuero y tal vez un poquito de pimienta no digo nada no pero está rico no creo que va a ir bien con el que estamos preparando no solo una tierra por tierra por tierra por tierra para acompañar el vino entonces tenemos el baguette con bursa este es muy bueno es un quesito para desparramar desparramarlo así un queso cremoso es una delicia a ver este es el que viene con hierbas en francés pobre ariel ajo sal agua perejil pepino blanco no pimienta blanca pimienta blanca chives vendrían a ser una delicia una delicia así que después tenemos el el brillo y este es de normandí y después tenemos el otro que se llama por salud que esos son los tres quesos que tenemos hoy brie vendría a ser como un camembert ok y tenemos uno común y el que vamos a meter en el horno es doblemente cremoso este de saludable vieron este doble crema este va a ir al horno en esta en este recipiente y cuando sale va a estar todo como semi derretido para ponerle arriba así al pancito a la baguette que les puedo decir tienen que probarlo porque realmente no las palabras no le hacen justicia ching ching no sante 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 hago trasante ok ya empezamos a probar el queso pan baguette nuestra pequeña picadita antes de cocinar la verdad el brillo este que vendría a ser como un queso mantecoso está una delicia y ahora le puse un poco de chutney que vendría a ser una mermelada diseñada para comer con quesos y granada granada una granata que se llama aquí tenemos la otra que es de mango pero esa es picante mango picante ya se le pone un poquito arriba del queso a los que les gusta y le da otro sabor para probar cosas un poquito diferente no es cierto así que vamos adentro viene a ser como comer un queso y dulce ya el postre vigilante o como dicen los uruguayos martín fierro muy rico recomendable vamos a cocinar que tengo aquí más o menos unos 750 gramos de yo voy a utilizar las las partes del pollo arriba de la pata vieron la cómo vienen hacia las caderas deshuesada y sin piel ustedes pueden usar pechuga pueden usar la pata pueden usar cualquier tipo de pollo y también pueden usar pollo que les haya quedado del día anterior que lo hayan hecho a la parrilla o cualquier tipo de pollo que hayan cocinado y no lo hayan consumido es bueno para esto siempre quitándole la piel y los huesos por supuesto así que lo vamos a empezar a cortar en pequeños pedazos y después les muestro cómo quedan si acá tenemos el pollo frito bien marroncito que agarre ese quemadito por fuera que agarra el pollo le puse solo un poco de sal y pimienta no mucho poco porque después cuando hagamos la salsa le vamos a ir agregando más condimentos aquí tengo una papa una papa grande cortada en cubitos más o menos cubitos de dos centímetros y medio y eso va una vez que empiece a hervir cinco minutos de hervor más o menos ahí lo tiene sí y aquí atrás tengo caldo de pollo dos tazas de caldo de pollo aquí en canadá lo venden ya he hecho en contenedores de tetrapak usted lo puede hacer en casa con unos cuantos huesos de pollo algunos pedazos de carne de pollo dos tazas de caldo que van a ser parte de la salsa que va a llevar esta esta parte de la comida no es cierto esto ya está listo hay mucha gente que cuando esto lo terminan de cocinar lo deshilachan lo hacen como todo como en hebras lo puede hacer de esa forma a mí me gusta más que queden como cubitos como pedacitos de carne más sólido bueno cada uno con su propio gusto y con su propia forma de hacerlo y pasamos al segundo paso hasta ahora es fácil vieron no tiene nada de complicado esto entre 8 y 10 minutos el queso estuvo en el horno aflojándose derritiéndose vamos a sacar el queso y lo probamos guantes guantes y más guantes porque esto quema y está caliente si usted en casa no tiene una de estas para meter al horno una es una pírex o de terracota o lo que tenga a mano búsquenle la vuelta lo puede poner así con un poco de papel de aluminio le hace una especie de de cama si se quiere que con los costados levantado y lo mete al horno con el papel de aluminio le puede poner algún tipo de una fuente una lata de dulce de batata vieron cómo somos nosotros ya en sudamérica nos arreglamos con lo que tenemos lo probamos aunque cortemos a ver a ver cómo está no me lo animo porque sé que me voy a pegar una quemada de esas que voy a abrir la boca así y se me va a caer el pellejo del paladar así me lo voy a sacar esperemos un chantín más mejor no qué tal salía es otra cosa el queso cuando está así sólido y el queso cuando está derretido es otro sabor me hace acordar cuando uno se come una pizza en buenos aires y esa mozzarella arriba que está toda derretida y que se derrama que parece la lava de un volcán así ese sabor tiene todo busca tu pelota pelota oh there he goes there he goes run 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 ahora está listo esa es la salsa blanca para este tortilla de pollo 100 150 gramos de manteca mantequilla ok la derretimos a fuego medio poco de ajo le agregan una cebolla pequeña una mitad de una cebolla grande lo van a dorar hasta que la cebolla esté translúcida y la manteca la mantequilla no se queme no se ponga marrón próximo paso una vez que la cebolla está translúcida pero van a agregar la harina media taza de harina devuelven por más o menos 30 segundos después de unos 30 segundos le vamos a agregar el caldo de pollo de a poquitos la leche una taza de leche sal de cebolla media cucharita tomillo pollo arvejas y zanahorias arvejas y zanahorias si a gusto papa al final para que no se les haga puré de papa entonces ahora estamos empezando con el relleno para el segundo tour tier el de carne exactamente vamos a ir aceite de oliva en la sartén y cebolla y céleri o apio eso solo primero cebolla y apio caramelizado ahí va la carne la receta original es con carne molida pero por alguna razón a mí me gusta más cuando los pedacitos de carne están un poquito más sustanciosos lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras ahora le vamos a agregar el ajo y los condimentos tomillo cuchara de té canela esa no se la esperaban y clavo de olor molido como una pizca huele rico si no le pongan mucho porque se van a arrepentir es como ir al dentista en mi época que usaban el clavo de olor para para adormecer las encías si y funcionaba o no no que va a funcionar pero uno entraba a la oficina del dentista y estaba ese olor a clavo de olor tan pero era no sé me llevaron años en poder aceptar el clavo de olor en la comida por el recuerdo de ese olor cuando uno entraba a la oficina del dentista del odontólogo del clavo de olor que usaban era un líquido que le ponían a uno en las encías para adormecer y a nosotros nos daban inyecciones de anestesia ni nada te ponían el clavito ese de olor y después empezaban a taladrar sin asco no y sabes que llegaba a saltar hasta el techo y eso como queda en la conciencia de un ser humano ahí atrás y cuando siento ese olor inmediatamente me transporta a necochea y a las oficinas de de los odontólogos y el sillón y el torno yo ya les he contado en otros vídeos como era la experiencia de ir a hacerse tratar una carie o algún problema dental en aquella época entonces esto ahora lo freímos bien hasta que la carne esté dorada y les voy a mostrar cuál es el segundo paso una lata de tomate sin el jugo lo cuelan y el jugo lo dejan de helado por si les hace falta un poquito más tarde le pueden agregar tomate fresco si quieren más o menos esta es la cantidad esta receta pide mitad carne de res mitad carne de cerdo yo le voy a agregar este lo que se usa para hacer chorizo que aquí en canadá lo venden así como carne molida y viene un poco condimentado y picantón la receta original no pide esto y de carne de cerdo nomás común pero a mí siempre me gusta darle ese extra bien cambiar un poco la receta de hace mil años como quien dice así que ahí se fue y hay cien mil formas distintas de hacer una tortilla yo pienso que cada uno le ponía lo que tenía a mano en aquella época no no se olviden que este es un plato de la época de las colonias o sea que estamos hablando del año fin de mil seiscientos mil setecientos y no la gente no iba al mercado y compraba una latita de conserva una latita cocinaban con lo que tenían con lo que salían a cazar y te traían por ahí un ciervo un alce a la tortilla empezamos con el de pollo más o menos la consistencia que tiene que tener que no les quede muy seco ni tampoco muy húmedo si cuando lo sacan de la de la cocina les quedó un poco seco le pueden agregar un poquito más de leche o de crema o lo que él tengan a mano para hacerlo un poquito más este menos espeso aquí ya tenemos el molde lo vamos a llenar ahora decía que iba a ser demasiado bien al final miren cómo fue justo la medida justa no audrey se lució haciéndole el borde del castillo ahora le hemos hecho los cortes siempre es muy importante hacer los cortes para que el vapor el vapor puede escapar una yema con una cuchara sopera de agua sí para que quede un lindo color y salir amarillito ahora vamos a empezar con el segundo tortiller el de carne y si lo ven un poco más amarillo es porque le di una pincelada con un poquitito de mostaza solo al de carne no al de pollo lleva una pincelada de mostaza se ve bien rico huele rico esto es un espectáculo y lo que sobra podemos ir picando no no va a sobrar más o menos entre 45 y 55 minutos cuando ustedes vean que la masa está marroncita linda un color no quemada sino que tenga ese colorcito apenitas marroncito claro ya está lista porque no se olviden que todos los ingredientes que están adentro ya están cocinados o sea que esto es nada más que para que se cocine la masa si ahora vamos a enseñarles a la masa dos tazas de harina medio paquete de mantequilla o de manteca como en argentina le decimos manteca en otros países le dicen mantequilla si usted tiene un procesador lo mete en el procesador yo no tengo entonces lo voy a hacer de la manera que por ahí la gran mayoría que está viendo este vídeo se encuentra en esa situación pero tiene que quedar así como queda granulado cuando se incorpora la manteca con la mantequilla con la harina ahora un poquito de sal queso aquí nosotros tenemos una mezcla de cheddar y mozzarella el amarillo de un huevo adentro esto es una media taza de crema crema amarga crema ácida en muchos países no lo van a encontrar quizás pero lo pueden reemplazar con el mismo la misma cantidad de yogur pero no yo un líquido tiene que ser yogur así sin sabor nada de que le ponen con vainilla o tiene que ser el yogur natural natural y lo mandan ahí adentro esa es la consistencia que va a tener la masa sí ahora lo que hacen cuando ustedes la van a dividir porque una es para la parte de abajo y la otra es para la parte de arriba así que dos tercios y un tercio esto sería la parte de abajo y esto lo reservan para la parte de arriba una vez que lo llenaron ya vieron el proceso le ponen la parte de encima después que también la han estirado con un poco de harina harina al palo de amasar la mano para que no se peguen y eso es todo le hacen los agujeritos para que salga el vapor y lo meten al horno con pintado con una yema de huevo con una cuchara de agua y ese es todo el proceso ok entonces ahora a mí me toca hacer el postre como ya vieron aquí tenemos la masa en el pirex acá tengo unas pecanas agarramos media taza de pecanas y las picamos y esto ahora lo vamos a colocar dentro de del molde va a ir aquí en la base y después encima va a ir la el sírope de arce y lo vamos a mezclar con una crema de coco pero ya les voy a mostrar eso primero las pecanas si las pique más o menos y ahora comenzamos con el relleno de nuestro nuestro pie entonces media taza de pecanas eso ya lo tenemos listo va a llevar una taza del estilo de arce el maple syrup aquí lo tenemos también una taza de crema de coco que está justo acá le vamos a añadir dos cucharadas de maicena para endurar y hacerlo un poco más espeso a este relleno una cuchara de vainilla y un octavo de cuchara de sal una pizca una pizca de sal más fácil ok lo vamos a hacer dos cucharadas raras de maicena se lo agregamos a la crema de coco y lo vamos a diluir y lo voy a mezclar acá luego lo voy a poner en este blender licuadora y vamos a mezclar la crema de coco con el cirú de arce y los otros ingredientes hay también un huevo vainilla un huevo casi me olvido pero lleva un huevo para que lo puedan ver bien ahí ya tengo las pecanas en la base y ahora le agregamos el maple es la crema de coco huevo y maicena y lo tienen ok ya ya lo dejó de mover 45 minutos más tarde vamos a sacar los pastelitos los pastelitos la tortillera como ve cómo quedaron ok lindo aspecto y ahora vamos a meter el postre en el postre que cocinó odry y a estos dos los vamos a dejar reposar por unos 10 minutos no se desenfríen todo está muy interesado en el que se soto y te va a tocar te va a tocar no sé este plato se lo come con pepinos dulces no los que vienen en en vinagre y eso estos son dulces un poco de ensalada y ahora vamos a probar el tortillera y este es el de carne este es el de carne a ver qué tal salió tu obra de arte estuvimos en la cocina tres horas preparando estos platos toman su tiempo valió la pena buen sabor si me imagino que en alguna época lo harían con carne de ciervo una época de la colonia si cuando salían a cazar no tenía vacas todos los días ellos cazaban ciervos alces o sea que en lo que se refiere al relleno prácticamente se lo puede hacer con cualquier tipo de carne que hubiese en el momento hoy ya se hace con carne de res y carne de de cerdo porque lo tradicional que hay en el mercado pero en aquella época yo pienso que le meterían ahí adentro un poquito de perdiz las otras los gansos salvajes lo que cazarán así que si este es el tradicional plato de quebec la famosa tortilla y tú vas a probar el de yo voy a probar el de pollo con una salsa blanca y la pueden ver tiene arvejas zanahorias así que bueno ahora dentro ahí estoy banderita sobre mi hombro lo voy a probar el de pollo ahí lo tienen a mi plato una buena porción que son las 3 de la tarde estamos almorzando a las 3 de la tarde ya son las son las tres aquí un poquito de vino vino canadiense para acompañar salud y a ver cómo salió esto el bife está muy bueno por la está bien rico me gusta que no salió aguado porque muchas veces cuando uno compra el chicken pop high a veces tiene mucha crema mucho líquido y es medio difícil comerlo uno medio como que necesita una cuchara pero éste salió bastante durito pero no seco no está seco yo soy contenta con el plato ya que piensas si no yo quiero pastel nadie te hace jugar nadie te hace jugar hoy con qué quieres jugar quieres jugar con algo se va corriendo al agua a la manguera ay ay es su obsesión durante los meses de verano así todo podría pasarse el día entero saltando y tratando de agarrar el chorro de agua ok tuvimos que entrar para probar el postre porque el viento levantó de la nada la sombrilla estaba volando y no se escuchaba nada bueno el postre aquí lo tenemos lo dejamos reposar media hora 45 minutos no después de que salió del horno para que se endure un poquito más esto también lo pueden hacer si no tienen nueces pecanes si yo pienso lo podrían hacer con nuez o almendras molidas o algo por el estilo no molida en polvo sino que hecha escamas no algún tipo de nuez vamos a ver qué tal salió la creación de audrey veremos el primer pedazo siempre un poquito difícil y bueno como es un sirup casi una miel medio como que no endura mucho no cuando yo lo comien en quebec también era medio flojito así que cuando te lo sirven no sale perfecto pero si sale rico así que la apariencia no importa tanto recibo el plazo más chiquito ahí ok no salió tan mal ahí lo tienen vamos a ver cómo está esto se duró bastante bien con las dos cucharadas de maicena hizo una diferencia eso está peleando porque se me va por todo el plato y no lo puedo cazar se va patinando salió muy rico se le siente el gustito al coco también al coco y al maple y en realidad a este postre hay que dejarlo que se enfríe y disfrutarlo al día siguiente cuando queda aún más durito pero bueno nosotros lo queríamos comer hoy si lo mismo que la masa para las tortillas es bueno hacerla tal vez un día antes para tener más tiempo no si no tiene la masa preparada un día de anticipación después no se vuelve loco en la cocina porque es nada más que hacer el relleno que más bueno en uno de los últimos vídeos mencionamos que estamos colectando las etiquetas de las botellas de vino y esto es algo que ya habíamos mostrado en otro vídeo no me acuerdo cuál pero como nuestra colección ha ido creciendo pensamos que tal vez hoy les podríamos mostrar cómo estamos haciendo esto así que compramos un álbum no así normal y bueno cuando se nos acumulan yo diría unas 10 15 botellas ahí tenemos una tarde donde prendemos el horno dejamos que se caliente metemos las botellas entre 5 y 8 minutos como mucho a qué temperatura no me acuerdo no la ponemos muy muy alto 100 grados más o menos ya es nomás para que se derrita la la goma el pegamento en la etiqueta y si ahí sale y lo pegamos usando el mismo pegamento de la etiqueta en estas hojas cuando sacan la etiqueta de la botella que tiene el pegamento derretido ahí mismo la pega con el mismo pegamento no hay que agregarle ningún pegamento nada ni dejarla porque se les va a enroscar toda y después no sirve y las van pegando una a una ya lo pueden hacer en un álbum lo pueden hacer en alguna pared de la de la casa si quieren poner algún tipo de recobertura de madera y decorarla con las etiquetas que van a ir sacando en fin es una linda historia de lo que uno se va chupando en el mundo en la vida y una cosa para mencionar con el pegamento en las botellas la mayoría de las etiquetas salen con el calor en el horno pero hay ciertas etiquetas que solo salen sumergidas en agua creo que solo hemos tenido dos o tres botellas así así que si ven que no les está saliendo en el horno bueno es una que hay que remojar otra gente me ha dicho que también se pueden sacar llenando la botella con agua caliente y dejar un rato que el agua caliente del interior caliente el vidrio y dice que se despegan también rápido esa no la hemos probado todavía pero bueno así que esta fue la comida por el día de canadá bueno ustedes se preguntarán qué es lo que se celebra este día porque Canadá no se independizó de ninguna colonia como muchos de los países latinoamericanos en el mundo que tuvieron este el día de la independencia acá no se llama día de la independencia se llama el día de Canadá y por qué se llama el día de Canadá porque en el año mil ochocientos sesenta y siete se firmó lo que se llamó el acta de la constitución de mil ochocientos sesenta y siete o lo que también se llegó a conocer como el british norte american act o el acta británica de norteamérica y que se hizo en ese acta se unificó lo que hasta ese momento en Canadá eran tres colonias que estaban separadas estaba la que se conocía como la provincia de Canadá la colonia de Nueva Escocia y la de Nuevo Brunswick y ahí se unió todo bajo lo que se llamó el dominio de Canadá en mil ocho sesenta y siete el año mil novecientos ochenta y dos se decide patriar la constitución que estaba la constitución esta estaba en en Inglaterra y entonces se hace un acta de petición del parlamento canadiense al parlamento británico y finalmente los británicos deciden de que sí que iban a patriar la constitución y en el año mil novecientos ochenta y dos se hizo el se trajo la constitución a Canadá porque hasta ese momento Canadá era un país que a pesar de que era un país independiente pero Inglaterra al estar la constitución en el Reino Unido ellos tenían los derechos de hacer enmiendas a la constitución canadiense o sea que podían intervenir en lo que eran los pero no lo habían hecho no pero estaba estaba la posibilidad de que de que lo pudiesen hacer entonces Canadá hasta ese momento no era un país digamos cien por ciento soberano era como una colonia todavía si se quiere entonces mil nueve ochenta y dos fue cuando se patrió la constitución y ahí también se le cambia el nombre de dominión de él que era como se celebraba hasta ese momento el primero de julio y se le puso Canadá de él porque el dominio de era como que muy colonialista todavía digamos era parte del dominio británico sobre Canadá dominio de Canadá no es cierto entonces ahí fue cuando finalmente se patria la constitución y Canadá pasa a ser un país este totalmente soberano independiente pero la reina de Inglaterra sigue siendo la cabeza del estado de estado canadiense digamos que es como una un cargo más que nada como se dice cuando es un cargo ceremonial ceremonial pero es un cargo que todavía que todavía está es lo mismo que sucede en Australia Nueva Zelanda todo eso son parte del que fueron parte del imperio británico y todavía la reina es la cabeza de estado en esos países también por eso es que aquí cuando uno va a hacer ciudadanía una cosa por el estilo tiene que jurarle a la reina de Inglaterra y también cuando usted aquí se se puede tener algún problema que los llegue a perseguir la justicia justicia federal no es el gobierno canadiense contra tal señor es la corona contra tal persona son son cosas que han quedado digamos este en el diario vivir de este país de que cuando uno ve por ejemplo los carteles de las autorrutas federales tienen la corona arriba de la el número está el número de la autorruta por ejemplo la cuatrocientos uno en el cuadradito y arriba de cuatrocientos uno está como la corona que se ponen los reyes cuando cuando reinan y me parece que hasta los pasaportes canadienses en la primera página no dice algo como que su majestad pide que lo torne un paso a la persona viajando con este documento exacto o sea que bueno ahí tienen más o menos una idea porque se celebra el primero de julio como canada de ahí había sido dominión de él y dominio me había sido finalmente la unión de las tres colonias que estaban separadas en ese momento la provincia la que es la colonia que se llamaba provincia de canadá es lo que hoy se conoce como ontario y como que ve y bueno por eso es que este es el día que celebramos nosotros canadá como la formación digamos el comienzo de la formación definitiva de canadá y acá la gente suele celebrar con fuegos artificiales un barbecue o un asado con amigos en familia no es una fiesta muy muy grande con desfiles ni nada aquí no y si ese fue más o menos el día el día de hoy el tortilla salió delicioso muy rico no quedó mitad de cada uno para esta noche y mañana los dejamos con esto bueno nos vemos pronto con más vídeos entonces será hasta la próxima y chaucito chao, chao